¿Qué pasa, gente? Este va a ser mi cuarto o quinto video. Y voy a estar jugando Pokémon Unite. Espero que les guste mucho. Este, esta va a... No, perdón, es la segunda vez que hablo en uno de mis videos. Pokémon Unite. Por favor, suscríbanse. Tengo muchas vistas, pero ni un suscriptor. A ver, vamos a esperar a que nos cargue. Si tarda, pues, un tiempecito, pues porque si es algo pesadito el juego. Vamos aquí a comenzar. Venga, si saben cómo es Mobile Legends, pues casi casi es esto. Pero con Pokémon. No, pues. Sí. Bueno, eso es el día. Combat Unite. Vamos a comenzar. ¡Gracias. 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 ¡Gracias.